...muy conocida también en nuestro bello Tampacán, y ellos son la tradicional 70 y más. Recibámonos con fuertes aplausos. Recibámonos con fuertes aplausos. Recibámonos con fuertes. Imperial de la cabecera municipal, que estarán delitando los bonitos zones que la comparsa que ya está a iniciar, estarán ejecutando sus mejores pasos. Bienvenidos, Imperial de Tampacán. Imperial Potosino, por supuesto. Muy buenas noches a toda esta gente bonita de nuestro municipio de Tampacán. Saludo con mucho gusto a nuestro presidente municipal, Santiago. Muchas gracias por la invitación a todo su cabito. Mil gracias por permitirnos compartir con ustedes estos bonitos zones, chantoleros. La comparsa 70 y más, digna representante de la fiesta de chantolos de nuestro municipio de Tampacán. Hemos trascendido a varios estados en este 2024. Nos presentamos en el municipio de Ligo, Veracruz, el día 19 de octubre, en lo que fue la fiesta de la parranda más grande de las huastecas. También nos hicieron llegar una invitación muy especial para estar presentes en lo que fue Chantolos se vive en tu ciudad, en nuestra capital del estado, el día 25 y 26 de octubre. Otra participación importante que acaba de tener esta comparsa fue en Aldama, Tampolipas, donde hicimos un encuentro cultural en este bello municipio tamaulipeco. Hoy nos toca presentarnos con ustedes. Después de esta participación, nos vamos el día de hoy a las 10 de la noche a Europa, en Michoacán, donde vamos a estar presentes en la quinta edición de lo que es el festival del Cempasuchi en aquel estado. Primeramente, Dios, el día 9 y 10 de noviembre, vamos a estar en Ezequiel Montes y Villa Progreso Querétaro. Por allá nos vemos, mi gente bonita. Y de antemano, muchas gracias por tomar en cuenta a esta su comparsa amiga. Y sin más preámbulo, acompañado del trío imperial potosino a ritmo de la jarana, Quinta Huapanguera y el violín, queda con ustedes, su comparsa amiga, la tradicional 70 y más. ¡Bravo! Muy buenas noches, mi gente, somos las 70 y más, aquí nos vienen presentes, su amiga tradicional. A este esfuerzo se suma, Paraná, Quinta y Obligo, vinieron al rete de Gran Cuba y su creador Agustín. Baila 70, baila bonito, con el destino, zapateadito, baila 70 por mano, ya. ¡Bravo! Desde el sur del agua azul, cae al pueblo de Tampa, para alegrar esta tiesta. Vemos con mucho lighter, que los van a mantener, pasiagías a calor y los ventoooores nos van a cortar. Baila 70, baila bonito, coneces sol, pasateadito, esta baila loaddía, tiene el ritmo de línveread. Vamos a hacer una modificación porque tenemos que respetar nuestro altar, le pido al capitán de la comparsa se devuelta, ya que le tenemos que bailar al altar, este altar monumental que puso el H Ayuntamiento en esta edición de 2024. ¡Gracias!